En la mitad de la cancha, Tanetti, Simeone, Sorín, Gerón, Ortega, Baptista y el Piojolete. Con relación al equipo nigeriano, y teniendo en cuenta las formaciones que teníamos nosotros, hay algunas modificaciones. Porque aparece Babayaru, que el técnico no lo tenía en cuenta, estaba en conflicto con su club de Inglaterra. El técnico le había dicho, si él no viene a entrenarse con nosotros aquí, no va a jugar. El técnico no va a jugar, que no hace una semana, lo satisfice al entregador nigeriano y va a actuar frente a la Argentina. El otro que no aparece en el equipo, que ha sido la preocupación argentina durante toda la semana. Ustedes me dirán, ¿tanta preocupación para qué? Ikeria, que es chiquitito, que es muy rápido, que es muy veloz. Si el cuerpo técnico argentino lo tenía, el equipo probable, casi seguro que iba enfrentado a la Argentina, no va a actuar. Ikeria no va a estar, va a jugar la bala allí. Vamos a ver cómo se desarrama en la cancha el equipo nigeriano. El otro día lo vimos, lo vimos con otro equipo japonés, ganados a cero. Recién, en el segundo tiempo, apretaron el acelerador, llegaron un poco más rápido, fueron a buscar el partido. Pero antes, en el primer tiempo, se me harían con mucha lenticlip, con la fecha por la derecha. Calum, no es el centro delantero que todos ustedes conocen, se da de punta y se juega muy arriba, se da en una posición casi que no la de la ticlipa. Ahora sale de la mitad de la cancha, es cabeza de los centraataques, se junta con Ojocha en la mitad de la cancha y arriba tienen dos delanteros. delanteros, Acajoa, el que ha conocido Acajoa, que juega en Ucrania, y Ojocha. Este es un joven que tiene 16 años, va para 17, fue la militarista interné, es compañero de Ojocha. Es un joven que tiene cuatro partidos internacionales y que todavía no tiene goles en la selección nigeriana. Pero es un hombre en el que confía mucho el técnico de Nigeria. Un técnico de Nigeria, ahora el aplauso es para los jugadores nigerianos que también entran en el terreno, de esta manera se salieron los muchísimos japoneses que hay aquí, la mayoría de los caminos de Argentina, y tuvimos el ingreso de los nigerianos que están haciendo movimientos de calentamiento. Argentinos y nigerianos haciendo movimientos de calentamiento. Decía que el técnico de Nigeria, un hombre tranquilo, apacible, no es técnico moderno, no usa traje, no se mueve con su altura, está calladito siempre en el banco de su frente, él decidió que juegue este chico de 16 años en la tarde frente a la Argentina. Acajoa tiene más experiencia internacional, tiene muchos más partidos que este joven que actúa en el París Internés. Por el lado argentino, la presencia de Gatistupa, lo que le entrega a la selección argentina es la experiencia de alguien, que tiene 75 partidos internacionales y 55 goles, superando el récord de Diego Armando Maradona. Y en la izquierda, el pie celeste. Cuando Bielsa habla de dos extremos, junto al centro delantero argentino, está hablando de dos hombres que juegan por las puntas. Nosotros hemos tenido casi una diferencia y una discusión con él, porque ni el Piri González, que es un puntero acostumbrado a jugar sobre la raya, ni Ortega o Almar, cuando jugaron en esa posición, son jugadores que actúan permanentemente sobre la banda. Muy bien, el calentamiento previo del equipo argentino. Ya vamos a estar volviendo con Fernando Niembro, Mariano Klos, Carlos Bilardo, con la transmisión de América, allí Taribo West. Parece un boxeador, Taribo, el hombre del Inter, el compañero de Javier Adelmar Zanetti. El futbolista que hoy arrancará con mediocapista por la derecha en el equipo de Bielsa. Allí Canú, el hombre que pasará por el Inter y que hoy está en el fútbol inglés. El calentamiento previo de los dos equipos compartiendo el campo de juego. Ahí se queda la imagen con los futbolistas africanos. En un estadio donde nos cuentan J.J. Ococha, allí la figura, el número 10. El conductor del equipo Don Invide. El hombre que juega en el Paris Saint-Germain. La imagen con los nigerianos. Los argentinos también realizando el calentamiento previo. El equipo ya confirmado desde hace 24 horas por Bielsa. La tensión, la emoción de los jugadores que tienen la gran chance otra vez. Cuando terminó el Mundial 98, la mayoría de estos mismos futbolistas reclamaban otra oportunidad. La que tienen hoy, jugando otra vez una Copa del Mundo. Allí el equipo argentino. El hombre en quien descansa Bielsa. La elección entre los delanteros. Gabriel Omar Batistuta. Y Fernando Niembro otra vez desde Japón. Dice que llega a Buenos Aires. Muy bien, gracias Martín. Allí vemos entonces a los jugadores nigerianos. Ya estamos en la posición con Mariano. Muy bien, aquí estamos. Mariano junto con Bilardo de los saltos del estadio. Decíamos, Carlos, que ahí mientras vemos a los jugadores argentinos, ahora a los jugadores nigerianos elongando en un costado. Yo, a mí me da toda la sensación de que Ortega va a tener... ... ... ...